El Código regula el comportamiento público de todos los militantes en el desempeño de sus funciones, tanto institucionales como orgánicas, y recoge, entre otras cosas, nuestro compromiso de actuar de acuerdo con los principios de austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación. Los socialistas queremos liderar un proceso de limpieza y calidad democrática en la política española y en la política vasca, combatiendo cualquier forma de corrupción política, porque estamos convencidos de que hay otra forma de hacer política, más limpia, más transparente y mucho más ética y queremos devolver el buen nombre a la política y lo queremos hacer con hechos. Bestalde, atzo ospatutako batxorde ejecutivoan, estaba hidatutako gai en berri emateko dei egin saituztegu. Alderdi jeltzalearekin eta gobernuarekin sinetutako akordioak aztertseko billera izan zen atxokoa. Dakizuen bezala, sozialistok kritikoak izan gara akordioaren gauzatsearekin. Horregaitik azken azteetan, hainbat izketa izan ditugu, lendakariarekin eta gobernuaren beste ordazkearekin akordioaren betetxe maia aztertseko. Eta gobernuak atxerapenak egon direla, onartu du eta programen ez betetxeak justifikatu dituela esan beharra dago. Eraberean, gobernuak itxartutako gai guztiak betetzera komprometitu da, giza politikoei lehentasuna emanez. Sozialistok jarrera aldaketa hau, hainzat hartzen dugu eta akordioa osorik betetzeko inarriak daudela onartzen dugu. Denbora asko galdu da bai, baina pasadan urtean sinetutako dokumentoa, euskal gizartearen zat balia hogarria izan dela eta etorkizunean balia hogarrea izaten jarraituko duela ziur gaude. Eta horida, gaur, importanteena. La Ejecutiva de los Socialistas Vascos dedicó su reunión de ayer a hacer un análisis del cumplimiento de los acuerdos suscritos hace un año entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Fue un análisis en el que se tuvo en cuenta lo firmado, su ritmo de ejecución y también la actitud que hemos observado en el Gobierno en las últimas semanas. El acuerdo, como saben, tenía un sentido claro. Impulsar una reforma fiscal que, además de aumentar la justicia y la progresividad en el pago de los impuestos, permitiera a las instituciones dotarse de más recursos, para apoyar políticas de impulso a la economía productiva y a la creación de empleo, así como también mantener la prestación de los servicios públicos en Euskadi y avanzar en un país mucho más sostenible y eficiente. Y la conclusión es que los acuerdos han sido útiles. Empezaré por la reforma fiscal, que se ha realizado y que, además, ha tenido éxito. La semana pasada, el Consejo Vasco de Finanzas determinó un incremento de la previsión de ingresos del Gobierno vasco en 470 millones de euros. Y, en su mayor parte, esos 470 millones de euros se debe a las modificaciones tributarias impulsadas por la insistencia de los socialistas y ante la resistencia de las fuerzas que hoy pueden, desde las instituciones, gestionar con más holgura sus presupuestos. Y habrá que seguir haciendo un esfuerzo mucho mayor en la lucha contra el fraude. Y creemos y vamos a seguir exigiendo que se deben de fijar objetivos, reforzar los recursos humanos y materiales y reducir el margen a quienes siguen sin contribuir, como pueden y deben a la sociedad. Hace falta seguir desarrollando un plan conjunto de lucha contra el fraude y reforzar los servicios de la inspección. Es una tarea en la que el Gobierno y las diputaciones deben poner más empeño. Pero se ha demostrado que esa reforma que los socialistas hemos venido reclamando durante muchos años, por fin, se está aplicando y ha sido útil. Ojalá hubiésemos podido contar con esos recursos extra los socialistas vascos cuando gobernábamos el Gobierno vasco. La utilidad de los cambios fiscales se ha reflejado, a su vez, en otro de los grandes objetivos que nos fijamos hace un año. Primero, mantener el gasto en sanidad, en educación y en políticas sociales, para que al menos se mantuviera ese gasto en los pilares de la cohesión y el bienestar social. Y ha servido, primero, para mantener los servicios públicos y, segundo, y mucho más importante también, para mantener e impulsar planes de empleo. Podemos concluir, por tanto, que ha sido un acuerdo útil a la ciudadanía. Pero, como hemos venido repitiendo, nosotros hacemos política buscando la utilidad de nuestras propuestas para los vascos. Y consideramos que el acuerdo que firmamos hace un año se ha mostrado útil y que, además, puede seguir siéndolo. No es esta una posición fruto de un día, sino la conclusión de semanas de profundo análisis, contraste y diálogo con el Gobierno. Como saben, ya desde la primera mitad del año estuvimos realizando un seguimiento de estos acuerdos firmados. Y tuvimos que levantar la voz cuando vimos que no se llevaban adelante. Hay cuestiones concretas que han ido a empujones, a golpe de denuncias públicas para que fueran atendidas. Y hay cuestiones que se pierden en la ejecución de este año. Cuestiones esenciales, como los planes de trabajo comarcales. Y no cejamos en nuestro empeño. Desde septiembre he advertido en diversas ocasiones a Lenda Cari de que, si no se tomaba en serio nuestras prioridades, revisaríamos todo lo suscrito. Le pusimos frente al espejo de la realidad. Le describimos los asuntos en los que estaba fallando. Y le demostramos nuestra desconfianza. Y debo decir que algo hemos avanzado. En las últimas semanas hemos celebrado diversas reuniones con el Gobierno. Yo misma con Lenda Cari y otros miembros de mi partido, con representantes del Gobierno, para revisar el grado de cumplimiento del acuerdo. Y los contactos mantenidos se traducen en que el Gobierno ha aceptado que se han producido retrasos. Y ha justificado los incumplimientos en la puesta en marcha y desarrollo de algunos contenidos concretos del acuerdo. Además, el Gobierno se ha comprometido al cumplimiento de todos los aspectos acordados, acelerando y dando prioridad a las políticas sociales y al empleo. Asimismo, ambas partes hemos llegado al compromiso de que los distintos departamentos del Gobierno vasco informarán de forma permanente al Partido Socialista de Euskadi del estado de ejecución de los asuntos recogidos en el acuerdo. Lamentamos el tiempo perdido. Lamentamos que los retrasos hayan dejado a jóvenes sin una primera experiencia laboral en este año 2014, o sin un programa de retorno para los que están en el exterior, o la falta de empuje en el impulso de los nuevos nichos de empleo. Pero también tenemos en cuenta el cambio del Gobierno en las últimas semanas, el reconocimiento de los retrasos e incumplimientos y la voluntad de encauzarlos en los próximos tiempos. Valoramos que el Gobierno vasco está desarrollando el grueso de los compromisos suscritos y que existen bases suficientes para su cumplimiento. Los socialistas firmamos el acuerdo porque queríamos, desde la oposición, arrimar el hombro, ocuparnos de los problemas del país y ofrecer soluciones a la ciudadanía ante la atonía del Gobierno vasco. Les dimos las ideas, los proyectos y, lo que es más importante, los recursos para que lo llevaran adelante. Nos comprometimos desde la oposición porque estábamos convencidos de que la actual situación de crisis exigía responsabilidad, porque es necesario que el país siga funcionando. Y nosotros hemos cumplido. Y el Gobierno admite retrasos y se muestra dispuesto a subsanarlos. Reconocer los errores, para nosotros, es el primer paso para corregirlos. Por eso, valoramos ese paso que ha dado el Gobierno. Y yo quedo a su disposición ahora para cualquier pregunta o aclaración que quieran realizar. Gracias. Gracias. Acordioaren parteak edo seastasunak beti esan dugu eta esan genuen osoko bilkuran, egon behar direla, aurre kontuetan, sartuta. Hori es du esan nahi, eser aurre kontuei buruzko gure pozizioa, hori aldatzen badu edo es. Lehenengo tabin, ikusi behar duguna da, aurre kontuak. Eta oraindik, ez dugu, ez dugu, zikusi, orduan. Ikusi arte, esan behar duguna da, espero dugula, aurre kontuak, enpleguari eta ekonomia sustatzeko parte garrantzitxo bateukitea, eta noski, eukitea bere barnean sartuta akordioaren parte enakusienak. En el mismo sentido, esta valoración que ha hecho positiva del desarrollo del tacto y del cambio en el gobierno sabasco, ¿podría facilitar un acuerdo? Lo que estamos haciendo hoy es una valoración del acuerdo firmado hace un año y su implementación en los presupuestos vascos. No estamos hablando de los presupuestos del 2015, porque los desconocemos. Desde luego, doy por supuesto que todas aquellas cuestiones del acuerdo que lleven partidas plurianuales deberán estar recogidas en los presupuestos, porque si no se perdería la utilidad del acuerdo. Y espero que el gobierno esté haciendo unos presupuestos donde las prioridades del presupuesto estén marcadas en seguir impulsando el empleo, seguir impulsando la economía y manteniendo los servicios públicos y el sistema de bienestar social, de colchón social, para la gente que lo está pasando mal por los efectos de la crisis. A partir de ahí, lo único que tengo que hacer es esperar a conocer los presupuestos. Y cuando los conozca, podré opinar sobre si son unos presupuestos con los que se puede empezar a negociar un acuerdo o una facilitación presupuestaria. Pero bueno, de alguna forma, si se han causado esa relación un poco con el PNV después de los avisos a revisar el acuerdo que se cumplían en esas últimas semanas, como ya les aparecía un cambio, y se nota que en los ambientes de esas relaciones, como se comentaba, ese ambiente parece más propicio a desarrollar una negociación presupuestaria. También le pide usted al Lendacari que se decidiera entre la oferta que le hacía ese Bidu y la suya como socio. Ahí en ese terreno, ¿cómo lo ven? Bueno, yo no le trasladé eso al Lendacari en la reunión que tuve. Yo al Lendacari le trasladé la necesidad de que fuéramos él y yo en persona quienes revisáramos y visáramos el seguimiento del acuerdo y diéramos el ok a si realmente se ha cumplido lo sustancial. El Lendacari reconoció abiertamente los incumplimientos, justificó los retrasos. Por lo tanto, nosotros valoramos ese cambio de actitud en el Gobierno y reconocemos la utilidad del acuerdo. A partir de ahí, ni somos socios del Gobierno. Nosotros no firmamos este acuerdo con el ánimo de sustentar el Gobierno vasco, sino con el ánimo de solucionar problemas concretos que tiene la sociedad vasca, primero dando unos recursos económicos con la reforma fiscal y luego aportando ideas concretas para que el Gobierno lo ejecutara a través de planes de empleo y políticas sociales. Eso es lo sustancial. La relación que tenemos es una relación de la nueva ejecutiva con el Partido Nacionalista Vasco, que será la que tengamos que ir tejiendo en los próximos meses. Yo tuve una primera reunión con el Lendacari. Fue una reunión positiva en cuanto a que él también valoró la necesidad de que fuéramos ambos quienes hiciéramos el seguimiento de este acuerdo. Eso ha dado unos frutos. Ha habido un cambio de actitud por la parte del Gobierno. El próximo viernes tenemos una reunión ambas ejecutivas, la ejecutiva del PNV y la ejecutiva del Partido Socialista, y a partir de ahí tejeremos las relaciones que tengamos que tejer, como con el resto de partidos del arco parlamentario. Hay algún tipo también de, digamos, que está tejiendo algún tipo de relación en torno a otro tema, el que sería el de la ponencia de FAS a los planes de gobierno en materia de ratificación. Ayer los dirigentes del PNV hacían apelaciones a usted para que cambiara la actitud respecto a la ponencia, y hay algunas informaciones con las cuales estarían mediando, por decirlo, el PNV entre ustedes y a este vídeo para llegar a algún tipo de entendimiento de acuerdo. Voy a ser absolutamente sincera. No me consta ninguna mediación del Partido Nacionalista Vasco a día de hoy entre el Partido Socialista de Euskadi y E.H. Bildu. Creo que, además, el papel del PNV o de cualquiera no tiene que ser mediar de lo que se trata en la ponencia de paz y convivencia. Creo que estamos tratando con un tema muy serio para la construcción del futuro de este país, sobre unas bases éticas sólidas. Y, por lo tanto, lo que nosotros dijimos cuando nos salimos de la ponencia sigue plenamente vigente, porque no hemos observado absolutamente ningún cambio ni ninguna manifestación pública por parte de H. Bildu sobre lo sustancial del suelo ético aprobado en la pasada legislatura. Fue muy claro Rodolfo Ares cuando se salió de aquella ponencia manifestando que estamos dispuestos a esperar, pero no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. Sus palabras siguen plenamente vigentes hoy. No hemos observado ningún cambio. Parece que han anunciado que quieren evolucionar. Bueno, pues yo lo dije, además, creo que en la última rueda de prensa que tuve en esta sede, con absoluta prudencia, yo no me voy a manifestar sobre algo que no conozco. Esperaré a conocerlo para valorarlo. ¿Por qué no se ha visto? ¿Por qué no se ha visto en la presentación? Baciponentziari buruz eta lursoru etikori buruz. Esan dudana da, es dudala esagutzen alderdi jeltxalaren bitartekaritzarik, Es da, eman, gaurarte, gainera nik ez dotuzte Euskalderra Jeltzalearen papera, bitertekaritza baten papera izan behar denik, eta bestetik baita ere, argieta garbi, izan behar da, ez dugula ezagutzen, edo ez dugula ikusi inolako aldaketarik EH Bilduren partetik lursoru etikoarekin erlazionatuta, ez. Eurak ari dira esaten, ba bueno, pausoak emango dutela, ba bueno, itxarongo adogu, ikuste ikusi arte, ez. Ze pausoak diren eta ze aski ze aldaketak ematen diren. Hori ikusi arte, gure pozizioa berdin jarraitzen du. Euskalderra Euskalderra Jeltzalearen, ba bueno, normala da, koalizioak egitea, zuke indar gutzi daukasunean, aurkesterakoan, ba bueno, topo egiten duzu beste indar politiko batzuekin, ez, eta nik uste dut atxokoa horrelako adibide bat dela, ez, baina ez dago beste komentari horik. Lan Ghostu Niko ino zxtonpe ari, eta moral organak eta aiude baina ez dut takeo baina poliz onrera behix igien. Euskalderum. Euskalde bat 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 hori nirea ez dutatari. Iber representation bizituna eta zカンタologia ez dut itik ikusi alleatzen, hasta la ciudad más grande o una capital, y nos conocen perfectamente. Nosotros no tenemos ningún miedo a nada, ni tenemos necesidad de ir en coalición con nadie. Se cumplen también los primeros 100 días del Instituto General de PSOE. ¿Qué balance hace de los primeros 100 días? Es difícil hacer balance de los primeros 100 días. Yo misma también creo que hoy hace un mes que fui elegida yo y mi comisión ejecutiva. Yo creo que Pedro Sánchez está cumpliendo con las expectativas que los socialistas pusimos en él. Creo que está marcando un rumbo para el Partido Socialista Obrero Español. Está consiguiendo, además, ilusionar no solo a la militancia socialista, sino también a la ciudadanía española. Señalando que el Partido Socialista Obrero Español es un partido clave en España. Y yo espero que estos 100 días, que han sido positivos, que yo haga un balance positivo de ellos, continúen en los próximos meses. Porque para los socialistas vascos y para los socialistas españoles es muy importante las elecciones municipales y autonómicas en el resto de España. En nuestro caso son municipales y forales, pero en el resto de España nos jugamos muchas comunidades autónomas. Y es fundamental la labor que pueda desempeñar el secretario general y el PSOE en su conjunto, a la hora de volver a recuperar la confianza de los ciudadanos y volver a recuperar el Gobierno de muchas comunidades autónomas, donde poder empezar a demostrar que se puede hacer cara a la crisis de otra manera y se pueda hacer política de otra manera. Bueno, estamos ahora ya lo estamos haciendo. La nueva Ejecutiva, lo que pasó en la Ejecutiva anterior y la diferencia con esta Ejecutiva es que ha sido una decisión ya del PSOE estatutaria y orgánica. Y, por lo tanto, ahora, además de firmar el código ético que hemos firmado hoy, ya estamos haciendo las declaraciones de bienes de los diferentes miembros de la Ejecutiva, igual que también colgamos las cuentas del partido. Somos el único partido en Euskadi que tiene su contabilidad públicamente en la página web desde hace dos años, además. No es una cosa nueva, es una cosa que venimos haciendo desde hace dos años. Y, entonces, en las próximas semanas, cuando todos los miembros de la Ejecutiva de Euskadi tengan realizada su declaración de bienes, pues la publicaremos también, lógicamente, siguiendo la senda que ha marcado el secretario general y la Ejecutiva federal. ¿Qué opina de la decisión que tomó Pedro Sánchez de aparecer en programas de entretenimiento en la televisión? Para darse un poco a conocer. ¿Y si a usted le podríamos ver en algunos de esos programas en los que hemos visto a Oriol Miqueras o a Arantxa Quiroga, el mismo presidente, usted también estaría dispuesto a participar o algo a hacer? Yo la verdad es que te puedo hablar por mí y te puedo decir que yo he estado en un programa de humor de TV1 y he estado muy a gusto, la verdad. Estuve en un programa de TV2 de la tarde también, donde Claudio Landa me hizo una entrevista. Y también era un programa de la tarde, que podría ser como una especie de misma franja horaria que el Sálvame de Telecinco, donde supongo que es a lo que está haciendo referencia. Así que yo no tengo ningún problema en dirigirme a los ciudadanos en cualquier medio y en cualquier tipo de programa. A mí me parece que si Pedro Sánchez decidió entrar en directo en un programa fue porque lo consideró necesario. Creo que todos los públicos son absolutamente respetables y creo que los políticos, no sé por qué tenemos tanto pudor en Europa a aparecer en determinados programas, cuando en Estados Unidos es absolutamente normal que hasta el presidente del Gobierno de Estados Unidos aparezca en shows humorísticos de prime time y no se sufren esas críticas. Y eso no quita para que seas capaz de hacer una comparecencia absolutamente seria en sede parlamentaria o des una conferencia muy sesuda en otro tipo de foros económicos o políticos. Creo que todas las personas tenemos muchas facetas, muchas caras, y los políticos que estamos al servicio de la ciudadanía y somos el espejo en el que la ciudadanía tiene que mirarse, tienen que conocernos en todas nuestras facetas. Es una de las servidumbres que tiene el cargo público, que eres público en todos tus aspectos, en los privados y en los públicos, valga la redundancia. A mí no me parece mal lo que ha hecho Pedro. Creo que además tampoco… Supongo que será que han querido criticarle. Pero ya digo, me gusta mirar en otros países lo que se hace, países donde están mucho más avanzados que nosotros, por ejemplo, en temas de debates políticos, en campañas electorales y, por lo tanto, a donde caminaremos seguramente todos los europeos. Pues si no tenéis más preguntas… Esquerra Cascó.